... Buenas noches, el alcalde Víctor Navas y el concejal de Cultura Pablo Centella... ...han visitado esta mañana la Cueva del Toro... ...donde se está desarrollando un nuevo proyecto de investigación... ...a cargo del profesor Diego Salvador Fernández... ...y ya con menos altitud pero con mucho movimiento... ...los personajes más navideños estuvieron por Arroyo y por el Pueblo... ...Papá Noel, Amigos de Disney, La Gran Nevada y el Teatro Musical. La Cueva del Toro está siendo objeto de un nuevo proyecto de investigación... ...a cargo del profesor Diego Salvador Fernández... ...que trabaja documentando las representaciones gráficas existentes en este espacio. El alcalde de Belalmádena, Víctor Navas y el concejal de Cultura Pablo Centella... ...han visitado esta mañana la Cueva del Toro... ...para conocer de primera mano el proyecto de investigación... ...que está desarrollando allí el profesor de la Universidad de Cádiz... ...Diego Salvador Fernández... ...que junto a su equipo está poniendo en valor este espacio... ...que no ha sido objeto de estudio desde los años 70. Navas ha destacado que la visita ha sido una experiencia única... ...poniendo en valor el trabajo del equipo de gobierno... ...para recuperar los yacimientos del municipio. Ha sido una experiencia única y diría que increíble ¿no?... ...poder visitar el entorno de la Cueva del Toro... ...sus interiores, sus galerías... ...y además con la élite... ...la élite de quienes hoy por hoy están investigando el arte rupestre ¿no?... ...ahora ellos darán muchos más detalles... ...de lo que significa la Cueva del Toro... ...a lo que es el arte rupestre y lo que es nuestra prehistoria ¿no?... ...que además está en consonancia con parte de otras cuevas... ...y de otros lugares que se han encontrado en la provincia de Málaga... ...y en el resto de Andalucía... ...pero quería poner en valor que este equipo de gobierno... ...trabaja por mantener lo que son vivas... ...pues todos los espacios que alguna vez fueron lugares históricos... ...de nuestra ciudad... ...que además eso fortalece la identidad... ...y que al igual que hemos hecho con el yacimiento arqueológico de los Molinillos... ...o como estamos haciendo con algunas otras actuaciones ¿no?... ...recuperando los mosaicos... ...o poniendo en valor lo que es la oficina de la tribuna... ...también la Cueva del Toro es parte de la historia de Bernal Madená... ...y así queremos ponerla en valor ¿no?... ...así que se va a realizar un estudio durante los próximos meses... ...un estudio que va a servir para hacer un inventario... ...de todo lo que supone la Cueva del Toro... ...en cuanto a grabados, en cuanto a pintura... ...y qué es lo que se hacía precisamente en este entorno... ...hablamos de unos 70, entre 70 o 40.000 años ¿no?... ...aproximadamente ¿no?... ...que es parte de la historia de nuestra ciudad". Por su parte Centella ha incidido en que es un momento muy especial... ...para el Ayuntamiento... ...tras el largo proceso llevado a cabo para poder intervenir en la Cueva... ...y pone el acento en lo que puede suponer para Bernal Madená. Estamos en un momento importante... ...y así lo notamos para la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento... ...y del conjunto del Ayuntamiento... ...cuando uno ve que el trabajo durante tanto tiempo... ...que empieza a dar sus frutos... ...pues la verdad es que ilusiona ¿no?... ...ilusiona un trabajo que ha sido muy complicado... ...y que empezó en este caso concreto hace ya más de un año... ...y al final pues estamos a punto de empezar... ...con un estudio profundo de nuestra Cueva... ...que por los datos, pocos datos que tenemos ahora... ...puede cambiar la historia de nuestro municipio... ...la historia de cuándo está habitada... ...como ha dicho el alcalde para el conjunto del equipo de gobierno... ...es muy importante poner en valor nuestra historia... ...crear identidad de ciudad... ...y también como decía... ...poner en valor todos nuestros restos arqueológicos... ...como un elemento también importante... ...de nuestro atractivo cultural... ...y por qué no, también de nuestro paquete turístico... ...no olvidamos nunca que somos una ciudad turística... ...y que el camino de convertir a Bernal Madená... ...en la capital cultural de la Costa del Sol... ...tiene que ver también mucho con... ...la recuperación, la conservación... ...y la puesta en valor de nuestros yacimientos arqueológicos". También hemos hablado con la arqueóloga Iziar Merino... ...que nos ha explicado la importancia de contar... ...con este proyecto de investigación a cargo de Diego Fernández. El contar con un proyecto científico de la Universidad de Cádiz... ...es toda una oportunidad para nosotros... ...la cueva se descubrió en los años 60 del siglo pasado... ...y desde entonces solamente contamos con la investigación... ...en los años 70 de Javier Fortea... ...por tanto ha estado casi 50 años en el olvido... ...y poder contar con ellos es una oportunidad para Bernal Madená... ...y para la recuperación del patrimonio histórico". Diego Fernández, que ha sido el guía principal de la visita... ...nos ha contado más sobre la cueva... ...y las líneas de investigación que están desarrollando. La cueva del Toro es una cavidad que verdaderamente se conocía... ...desde los años 70, se publica en el año 72 por Fortea... ...pero es una cueva que en cierto modo pues cae en el olvido... ...se publica como os digo este artículo en el 72... ...pero no vuelve a haber ni proyectos de investigación... ...ni estudios al uso del arte. En el marco de un proyecto más grande que es Fersart... ...lo que intentamos es cubrir tres líneas por así decirlo... ...por una parte actualizar lo que es el propio catálogo... ...del arte rupestre de la cueva... ...es decir, saber verdaderamente cuántos paneles pintados hay... ...y grabados por supuesto... ...aplicar una serie de digamos nuevas tecnologías... ...para obtener analíticas arqueométricas... ...es decir, intentar obtener datos por ejemplo... ...relacionados con la antigüedad del arte... ...o poner por lo menos una fecha mínima... ...de qué estaría hecha ese pigmento... ...si por ejemplo se obtiene de aquí del medio... ...circundante a la cueva... ...o hay sin embargo un desplazamiento... ...y luego otra serie de analíticas también punteras... ...en la investigación del arte rupestre como el ADN... ...el último pilar iría enfocado a la divulgación... ...y la puesta un poco en escena de la cueva... ...intentamos dentro de este proyecto... ...hacer algún tipo de experiencia piloto... ...por así denominarlo... ...para comprender, intentar articular... ...un discurso coherente de presentación de esta cueva". El investigador destaca... ...los nuevos medios de divulgación a su alcance... ...gracias a los avances tecnológicos. La manera en la que se presenta el arte rupestre... ...ha evolucionado... ...entonces no necesariamente tiene por caber... ...una visita física a la cavidad... ...como la que hemos hecho hoy... ...sino que aplicaremos otra serie de recursos... ...de técnicas en 3D... ...que nos permitirán generar material... ...para ponerlo en museos, redes sociales... ...es decir, otro tipo digamos... ...de maneras también alternativas... ...pero modernas de difundir el arte rupestre... ...a toda la población". También nos ha explicado que se trata de una cueva... ...con gran valor para el estudio... ...pero difícil de acercar al ciudadano de a pie. Son cavidades que el dispositivo gráfico... ...es decir, lo que es el arte... ...no es visualmente atractivo... ...que es otra de las problemáticas... ...hoy día, y lo sabemos bien ¿no?... ...vivimos en el mundo de la imagen... ...todo es el mundo de la imagen... ...lo que nos entra un poco por la vista... ...entonces, este tipo de cuevas... ...que entran dentro de una escenografía... ...o digamos de un dispositivo... ...o de pinturas y de grabados... ...que no son figurativos... ...no hay grandes animales... ...que no hay ciervo ni caballo... ...es complejo de ponerlo en valor... ...de todas formas, como os digo... ...tenemos muchas herramientas a nuestra disposición... ...de digitalización y de divulgación en general... ...que nos permiten poner en escena este arte... ...y darle un poco esa vertiente... ...de patrimonialización ¿no?... ...de divulgación a gran escala". Para terminar, nos adelanta... ...posibles hipótesis con las que trabajan... ...aunque lo que sí que nos confirma... ...es que el estudio va a revolucionar... ...el mundo del arte paleolítico... ...en el sur peninsular. Lo que sí os podemos adelantar... ...aunque todavía tenemos que empezar a fondo el estudio... ...es que la Cua del Toro va a revolucionar... ...y estamos convencidos... ...va a revolucionar el arte paleolítico del sur peninsular... ...para empezar, de las aproximaciones que hemos tenido... ...sabemos que el número de paneles decorados... ...es mucho más de lo que se defendía hasta ahora... ...sabemos que vamos a duplicar o triplicar incluso... ...esa cifra, como gran resultado de base... ...digamos de manera preliminar hacer la investigación... ...pero luego también, y es uno de los motivos... ...que nos atraían a Toro... ...creemos que está en tronca dentro del arte muy antiguo... ...del sur peninsular... ...está el debate en los últimos años... ...si es un arte hecho por sapien, sapien... ...es decir, hombre anatómicamente moderno... ...o si es por el hombre neandertal... ...las investigaciones de este mismo tipo de arte paleolítico... ...apunta que fuera arte antiguo, ¿no?... ...de potencial autoría neandertal... ...lógicamente son hipótesis de partida... ...pero sobre ello trabajaremos... ...y creemos que vamos a obtener buenos resultados". Fue el día 23 en la Plaza de la Mezquita... ...y ayer lunes en Benalmádena Pueblo... ...cuando los niños y niñas benalmadenses... ...tuvieron la Gran Nevada... ...y el teatro musical con la representación... ...de los viajes de Julio Verne... ...una Navidad con mucha agenda para la familia. Seguimos con la magia de la Navidad... ...y con la amplia programación que hemos preparado... ...con tanto cariño... ...desde nuestro Ayuntamiento de Benalmádena... ...y hoy, pues nos encontramos en la Plaza de la Mezquita... ...y ya veis el buen ambiente que tengo aquí a mis espaldas... ...todos los niños y niñas disfrutando de una gran nevada... ...y también de un puesto de palomitas... ...para luego dentro de un momento disfrutar también... ...de un teatro musical... ...un precioso teatro musical... ...que vamos a tener en breve aquí en nuestro escenario... ...de la Mezquita... ...los viajes de Julio Verne... ...así que esperamos que disfrutéis muchísimo... ...que sigamos disfrutando cada día... ...de la mágica Navidad... ...y de todas las cositas que hemos preparado para todos... ...con muchísimo cariño... ...a disfrutar... ...y a seguir pasándolo divinamente bien... ...y hay que disfrutar cada día y cada momento... ...salud... ...y amor y alegría para todo el mundo". La cita de los niños y niñas benalmadenses... ...con la Gran Nevada y el teatro musical... ...fue doble... ...ya que pasó en principio por la Plaza de la Mezquita... ...en la víspera de Nochebuena... ...y ya ayer lunes 26 por Benalmádena Pueblo... ...la concejala de Festejos y Tradiciones, Pilar Ramírez... ...acompañó a los pequeños en esta actividad organizada... ...por la productora de espectáculos... ...Nadir Audiovisuales... ...una función de teatro musical... ...basada en los viajes de Julio Verne... ...que junto con la Gran Nevada... ...y la abundancia de palomitas... ...hicieron una tarde inolvidable para chicos y chicas. Nos encontramos hoy día 23... ...víspera de lo que mañana será... ...la llegada de Papá Noel... ...con una actividad navideña... ...gracias al Ayuntamiento de Benalmádena... ...a la Concejalía de Fiestas... ...y a Pilar que ha confiado en la cultura... ...y ha vuelto a confiar... ...en que los pequeños y pequeñas... ...pues se vean en un día como hoy... ...pues disfruten de la nieve, de las palomitas... ...de un teatro musical que vamos a tener... ...los viajes de Julio Verne... ...en el que vamos a hacer un recorrido... ...por los viajes, por esas obras... ...de Julio Verne... ...y donde vamos a disfrutar... ...en un teatro que es divertido... ...participativo, educativo... ...y en el que habrá música... ...habrá teatro... ...habrá un decorado precioso... ...y sin duda muchas sorpresas... ...esperamos que todos... ...disfruten en el día de hoy... ...que la magia de la Navidad... ...nos inunde en el día de hoy... ...en todos los que vienen por delante... ...y nada... ...desear felices fiestas... ...a todos los vecinos de Benalmádena". Los más variados personajes del mundo Disney... ...acompañaron a Papá Noel... ...el pasado día 24... ...por varios enclaves... ...pasando por lugares emblemáticos... ...y panorámicos... ...como la estupa... ...y como no... ...por el núcleo de Arroyo de la Miel... ...es el incansable... ...tren navideño. Y si la Gran Nevada... ...y el teatro ocuparon... ...y divirtieron a nuestros chicos... ...los días 23 y 26... ...en el propio día de Nochebuena... ...el pasado sábado 24... ...Papá Noel... ...estuvo dando unas vueltas... ...por el municipio... ...primero... ...por Benalmádena Pueblo... ...y después por Arroyo de la Miel... ...a bordo del tren navideño... ...en el que iba acompañado... ...por personajes de Disney. Papá Noel ya llegó nuevamente... ...aquí a Benalmádena... ...para recorrer... ...pues todas las calles del municipio... ...comenzará aquí en Benalmádena Pueblo... ...y luego bajará por las calles de Arroyo de la Miel... ...pues para regalar ilusión y alegría... ...a todos los niños y niñas... ...así que... ...estar atentos... ...que en breve... ...estará pues... ...regalando ilusión... ...por todo el pueblo de Benalmádena... ...así que sin más... ...Feliz Navidad para todos... ...desde Benalmádena... ...un saludo a todos los niños de Benalmádena... ...os deseamos una feliz Navidad... ...y un próspero año nuevo... ...Felicidades... ...la Junta de Andalucía pone en marcha... ...vacacionantes... ...unas fiestas navideñas... ...libres de violencia de género... ...para 353 mujeres... ...y sus hijos menores... ...un programa del Instituto Andaluz de la Mujer... ...que se desarrolla en 34 centros de acogida... ...el Instituto Andaluz de la Mujer... ...promueve en estas fechas navideñas... ...unas vacaciones normalizadas... ...libres de violencia... ...y repletas de ocio... ...entre las mujeres y menores... ...acogidos en los 34 centros... ...para víctimas de violencia de género de Andalucía... ...en esta edición está prevista... ...la participación en el programa... ...Vacacionantes... ...de 353 personas... ...176 mujeres y 177 niñas y niños... ...que suponen un 6,3% más... ...que en el mismo periodo del año pasado... ...este programa que se desarrolla... ...del 23 de diciembre al 8 de enero... ...forma parte del proceso de recuperación... ...de la población infantil y juvenil acogida... ...frente a las secuelas derivadas... ...por su exposición a la violencia... ...de esta forma a través de estas actividades lúdicas... ...y de ocio... ...se busca favorecer su vuelta... ...a la cotidianeidad educativa... ...social y afectiva... ...el programa se desarrolla en toda la red... ...de centros de acogida... ...para víctimas de violencia de género... ...que comprende los centros de emergencia... ...las casas de acogida... ...y los pisos tutelados... ...durante estas casi tres semanas de vacaciones... ...se realizan actividades creativas... ...educativas, deportivas y cooperativas... ...así como lúdicas... ...con estas acciones... ...el equipo de profesionales... ...fomenta la educación en valores... ...para conseguir en las personas acogidas... ...especialmente las y los menores... ...una correcta expresión de emociones... ...resolución de conflictos... ...respeto a la diversidad... ...además del refuerzo de la autoestima... ...en definitiva se trata de generar... ...un espacio para crear, divertirse... ...aprender, compartir y conocer... ...su nueva ciudad... ...entre las actividades previstas... ...destacan entre otras... ...el amigo o amiga invisible... ...con regalos elaborados por las personas acogidas... ...un taller de felicitaciones navideñas... ...el club de lectura... ...un curso de cocina y repostería tradicional... ...el árbol de los deseos... ...yoga en familia... ...campeonatos de deportes en igualdad... ...salidas organizadas... ...actividades culturales... ...senderismo urbano... ...o taller de villancicos populares... ...el presidente de Diputación Francisco Salado... ...anima a que los malagueños... ...regalen productos de aquí... ...con la campaña... ...Sorprende el doble... ...regala Málaga... ...Diputación de Málaga... ...a través de su marca agroalimentaria... ...Sabor a Málaga... ...quiere seguir impulsando el consumo... ...de los productos de cercanía y kilómetro cero... ...así como experiencias gastronómicas... ...durante la Navidad... ...para ello... ...la institución provincial... ...ha lanzado en el mes de diciembre... ...una campaña titulada... ...Sorprende el doble... ...regala Málaga... ...que ha podido verse... ...en las marquesinas de la capital... ...hipermercados y redes sociales... ...en definitiva... ...se pretende un despertar... ...a la conciencia de nuestros paisanos... ...para que cuando piensen... ...en hacer un regalo... ...opten por adquirir... ...nuestros aceites... ...vinos... ...quesos... ...embutidos... ...dulces... ...o frutas... ...como una bonita forma de sorprender... ...a aquellos a quienes queremos... ...productos elaborados en nuestra provincia... ...productos de calidad desde el origen... ...y que aportan riqueza a nuestras comarcas... ...y nuestras gentes... ...fomentando el empleo... ...la pérdida de oficios tradicionales... ...que apuestan por un producto hecho... ...con esmero y artesanalmente... ...y fomentando la lucha contra la despoblación... ...la campaña sorprende el doble regal a Málaga... ...consiste en hacer saber a todos... ...que pueden adquirir productos... ...con el sello de sabor a Málaga... ...desde los propios productores... ...teniendo presente también... ...a los pequeños comercios... ...mercados y tiendas de proximidad... ...así como comercios online... ...que ofrecen una gran variedad... ...de productos típicos malagueños... ...y a los que los ciudadanos y visitantes... ...pueden acudir para preparar sus regalos... ...de esta forma Diputación respalda... ...los comercios de los barrios y pueblos... ...adheridos a sabor a Málaga... ...y también la versión más contemporánea... ...de este tipo de comercios... ...a través de las tiendas online... ...también adheridas a sabor a Málaga... ...así como los restaurantes... ...que también son una alternativa... ...y estupenda oportunidad... ...de regalar Málaga... ...de forma paralela... ...Diputación tiene en marcha... ...el programa de fidelización... ...Málaga Destino... ...como una forma de incentivar las compras... ...en comercios locales... ...con un 25% de descuento... ...este programa... ...que cuenta actualmente... ...con más de 500 empresas adheridas... ...de las cuales en torno a medio centenar... ...se encuentran vinculadas a sabor a Málaga... ...pone al alcance del consumidor... ...con sólo registrarse en la web... ...www.malagadestino.es... ...múltiples propuestas de alimentación... ...restauración, ropa y complementos... ...así como servicios y planes de ocio... ...que hacen de esta provincia... ...un escenario único y muy accesible... ...para todo tipo de bolsillos... ...en definitiva... ...regalar Málaga... ...en toda su máxima expresión. Y terminamos con música... ...la Casa de la Cultura acogió el pasado viernes... ...un concierto de Navidad... ...a cargo de la Málaga Brass Band... ...que deleitó a los asistentes... ...con temas navideños como... ...Blanca Navidad... ...y clásicos del cine... ...como Cinema Paradiso. El pasado viernes... ...los amantes de la música... ...tuvieron una cita muy especial... ...en nuestro municipio... ...gracias al concierto de Navidad... ...de la Málaga Brass Band... ...una de las muchas actividades... ...del programa cultural para estas fiestas... ...que tuvo lugar el pasado viernes... ...23 de diciembre a las 8 de la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...con entrada libre hasta completar aforo... ...una ocasión perfecta... ...para disfrutar de esta banda de viento metal... ...compuesta por más de 34 músicos... ...que estudian en el Conservatorio Superior de Málaga... ...un orquesta muy joven... ...pero que ya tiene un recorrido internacional... ...como quedó demostrado... ...por el despliegue de talento... ...que hicieron durante el espectáculo... ...donde pudimos disfrutar... ...de interpretaciones de piezas... ...como la Obertura de Carmen... ...Blancanavidad... ...Cinema Paradiso... ...Capricho Español... ...o la Marcha Radetzky... ...la banda se creó como un proyecto... ...de integración laboral y coparticipación... ...entre alumnos de alto nivel... ...y los profesionales de la ciudad... ...y cuenta con el apoyo... ...de instituciones musicales de la provincia... ...como la Orquesta Filarmónica... ...la Orquesta Sinfónica... ...o la Banda Municipal... ...dirigidos por Víctor Eloy López... ...que amenizó el concierto... ...con breves intervenciones... ...en español y en inglés... ...entre las interpretaciones de cada pieza... ...la Málaga Brass Band... ...puso la nota musical... ...al día previo a la Nochebuena... ...con mucho espíritu navideño... ...y también algún detalle... ...para los amantes del cine... ...para los amantes del cine... ...y también el plazo... ...y también el plazo... ...y también el plazo de tiden... ¡Gracias! ¡Gracias! Noticias de hoy. Nuevo proyecto de investigación en la Cueva del Toro. Nevada navideña y teatro para los más jóvenes. Papá Noel pasó por Benalmádena en el tren navideño. La Junta pone en marcha el programa Vacacionantes con el Instituto Andaluz de la Mujer. Diputación promociona los productos con el sello Sabor a Málaga. Málaga Brass Band deleita al público con su concierto de Navidad. Para mañana, nubes a primera hora de la mañana, quedando el cielo despejado el resto del día. Vientos de 9 kilómetros por hora. El sol sale a las 8 y 30 minutos y se pone a las 18.09. Mañana en Málaga la temperatura máxima prevista será de 21 grados, la mínima de 12. La Junta de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer. Terminamos por hoy nuestro informativo. Sigan atentos a nuestras redes sociales. Les esperamos mañana de nuevo. Buenas noches. La Junta de la Mujer de la Mujer de la Mujer.